Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, ¿de qué caldera vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar de la caldera de Dietrich, el modelo VivaDense. ¿Qué código vamos a hablar en este vídeo? Asignamos un código para el vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del código E02. ¿Qué puede ser que nos esté pasando cuando nos salga este código? Bueno, pues puede ser que tengamos aire en el circuito. Bueno, pues vamos a hacer un buen pulgado. Según pulgamos, pues vamos también metiendo agua en el circuito de calefacción. La velocidad puede ser también de la bomba circuladora inadecuada. Puede ser que no esté circulando bien. Y la sonda de ida o de retorno también vamos a vigilarla con este código. Con el E02, que tiene que ver con la temperatura de salida o de retorno del circuito primario de calefacción. ¿Vale? Un saludo, chao.